Los aliados ucranianos prevén que Irán pueda enviar misiles balísticos a Rusia. Y esto preocupa, claro, porque es probable que esto ocurra. Funcionarios europeos prevén que Irán pueda enviar misiles balísticos a Rusia de forma inminente, una medida que podría provocar una rápida respuesta de los aliados de Ucrania también, por supuesto. Durante los dos años de guerra, Irán proporcionó a Rusia cientos de drones, pero la posible transferencia de misiles balísticos marcaría un desarrollo preocupante en el conflicto, según personas que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de evaluaciones confidenciales. Se negaron a proporcionar estimaciones sobre el tipo y el alcance de las entregas o un cronograma, aunque uno de los funcionarios dijo que los envíos podrían comenzar en cuestión de días. Los misiles balísticos suelen volar mucho más rápido que los misiles de crucero o los drones y tienen capacidad para transportar cargas más pesadas. Estados Unidos y otros aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte advirtieron en repetidas ocasiones a Teherán contra tal medida y están presionando con esfuerzos diplomáticos para evitar que esto suceda. El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán y su misión ante las Naciones Unidas no respondieron tampoco a las consultas. Las fuerzas ucranianas están luchando por detener el avance ruso en la región oriental de Donetsk, donde sus ciudades y su infraestructura energética han sido objeto de una serie de bombardeos constantes, al tiempo que también se avecina el tercer invierno completo de la guerra. Kiev fue bombardeada a primera hora del lunes con una andanada de misiles de crucero y balísticos y drones. Siete de los 16 misiles balísticos lograron evadir las defensas aéreas. El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos